Bueno, Breckenbatt ha terminado la obra maestra de Bill Gilligan, cuya historia vimos desarrollarse a través de 5 años y 5 espectaculares y tensas temporadas, ha llegado a su fin. Esta es una oda a la mejor serie de crímenes en la historia de la televisión. Yo soy Richard, y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, por favor, dale pregui a la intro. Ah, no te olvides de darle me gusta al video, dejame en los comentarios algún video de una peli o serie que te guste y lo analizaremos en el futuro del canal. Y suscribite, así estás al tanto de las novedades del canal. Y antes de empezar, un aviso muy importante. Este video va a contar con muchos spoilers, a mal salva encima. Te recomiendo volver cuando la veas, yo voy a estar acá esperándote. Pero si sos de esos que no te importa, continuemos entonces. Bordón de arranco, bueno, pocas cosas he disfrutado tanto en una pantalla como en las 5 temporadas de Breaking Bad. Disfruté de esta impresionante historia que nos regaló Bill Gilligan, porque eso debemos considerarlo. Un regalo, un antes y un después, una nueva etapa en la televisión donde las comparaciones serán inevitables. Y siempre veremos atrás cuando llegue un nuevo proyecto que siquiera asome intenciones de ser parte de su legado. La cosa con Breaking Bad es que la serie no fue estática. Breaking Bad es evolución absoluta, es cambio en todo aspecto. Es la unión de varias historias alrededor de una sola para luego de 5 temporadas llegar a un fin único, un todo. No queda cabo suelto, no queda ningún. ¿Y qué fue lo que pasó con? Ni nada por el estilo. Breaking Bad en su último episodio, transmitido allá por el 2013 por MC en los Estados Unidos, llegó a su clima, a su gran finale. Y no quedó otra razón más que pararse y aplaudir de pie. Lo que hace grande a Breaking Bad con sus detalles y su evolución, la gran diferencia con las grandes Atagoras en eso, la evolución de Breaking Bad, la evolución de sus personajes y claro, los detalles. Esos malditos detalles de los que no te percatás sino hasta la tercera vez que presenciás esa escena épica porque te dejó con la boca abierta y sentías la necesidad de repetirla una y otra vez. Como la escena final del episodio titulado Simandias, a dos capítulos de finalizar por siempre la serie, tenemos el ejemplo de los Sopranos y el personaje interpretado por el gran Shane Gandolfini que descanse en paz. Tony Soprano es, según lo describió un buen amigo mío, el hermano mayor que muchos quisimos tener. Era un patán, era un forro en muchas cosas, pero su carácter de chico malo, canalla, hombre de negocios y poder es algo que es envidiado por muchos jóvenes y era inevitable no mirarlo como un modelo sacándose de su lado criminal, por supuesto. La diferencia de Tony Soprano con Walter White son muchísimos, pero como personaje, como protagonista de una serie, hay uno sobre todas. Tony Soprano es el mismo de inicio a fin, el mafioso italiano que va a un terapista para tratar de resolver sus problemas de carácter, que nunca resuelve, más allá de dejar de ver a los patos en su piscina. Bueno, en cambio, Walter es sinónimo de evolución, ese hombre que conocimos en los primeros episodios de la serie, más épica de la historia, no es el mismo que vimos en el último episodio. Quizás lo único igual se encuentra en que Brian Craston hace una interpretación de la puta madre. Majestuosamente, su personaje más conocido, Walter White, comenzó y terminó muy distinto. Y no podría tener más razón. La evolución de Walter White a Heinz Ermer es uno de los dos aspectos más impactantes de la serie. Y no, no podríamos olvidar del grandioso papel de Aaron Paul, como Jesse Pinkman, quien también evolucionó a su manera. Bueno, changos, a partir de ahora arrancamos con los spoilers. Aviso por si quedó algún colgado. Bueno, mientras ese profesor de química débil y cobarde, en extremo, se transformó en un capo de la droga, sin piedad, sin sentimientos, y jugando a ganar siempre, sin aceptar otro resultado, ni importarle llevarse a nadie por el medio para lograr su cometido. Con la única excepción novia de su familia. Jesse Pinkman es un caso totalmente distinto. El atolondrado maleante que casi nadie tomaba en serio se convirtió en un hombre trastornado, sufrido, a más no poder. Todo por culpa, no sé si directamente de Heinz Ermer, es un punto que muchos me podrían llegar a debatir. Sino de sus andanzas con él. De todo lo que esta amistad que duró desde el inicio al fin de la serie, de una forma hermosa y perturbada, con altos y bajos como la vida misma, Dios quien no se acuerda de esa escena, la última mirada, esa que echó Jesse a Walter, es de odio, pero odio paternal. En el fondo, Jesse habría muerto mucho antes sin Walter, y lo sabe, pero nunca le perdoná el infierno que le hizo pasar. Momento emotivo y tenso entre los dos protagonistas. La frase, lo hago todo por mi familia. Walter Weiss se convirtió en Heinz Ermer, un hombre despiadado y temido por su propia familia, gracias a sus acciones que se negaba a aceptar como suyas propias. Se excusaba con la frase de, es todo por mi familia. Sin darse cuenta de que, si quisiera detenerse, ya lo hubiera hecho antes. Cuando sus andanzas con Gustavo Frinn ya tenía el dinero suficiente, que en la primera temporada anunció como la cifra exacta que necesitaba su familia para subsistir sin él, un poco más de 700.000 dólares. Entonces, la pregunta, ¿por qué la ambición? ¿Para qué más? La respuesta no la dio Walter, sino Heinz Ermer en el último episodio de la serie. El primer momento en que vimos a Walter decir la verdad absoluta, esto lo hago por mí, no por mi familia. El último episodio de Breaking Bad fue un cierre sencillamente perfecto para la serie. Ben Gilligan tenía claro que no tenía por qué durar más. No había cabida para más sin distorsionar una historia perfecta. En la última temporada, todos los personajes principales, incluso los secundarios, hicieron su cierre en la historia de Breaking Bad. ¿Cómo debe ser? Siempre rondando alrededor de lo más importante que es Walter. La quinta temporada de Breaking Bad es una obra de arte. Hace algún tiempo vi un video en YouTube, una recopilación de las mejores escenas de Breaking Bad con maravillosos momentos como cuando Walter enfrenta a Tuco Salamanca por primera vez o cuando conocemos a Saúl Gutmann, ese peculiar e inolvidable abogado mediocre que tanto ayudó a Walter, ¿cierto? ¿verdad? Que gracias a su carisma también tuvo su propia serie, Better Call Saul. Una muy buena serie que también recomendamos en este canal. Bueno, sigamos. Creo que no estoy loco al afirmar que, sencillamente, la segunda mitad de la quinta y última temporada de Breaking Bad completa es una obra de arte, loco. La verdad es impresionante. Los últimos ocho episodios estuvieron llenos de momentos inolvidables a tal punto que personalmente sentí que cada episodio no duraba más de diez minutos. Esta segunda mitad comenzó como ya ese genio llamado Vince Gilligan nos tenía acostumbrados. Una escena incomprensible que solo tendría sentido al final de la temporada. O esta vez, la serie. Walter cumplía 52 años y se encontraba visitando lo que fuera su casa que estaba deshabitada y destruida por vándalos con un gran Heisenberg pintado en una pared del salón. En decir, todo se había ido a la mierda. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está Skyler, Flynn y Holly? ¿El camino a la respuesta fue el apocalipsis? El odio de Jesse había sido tan grande que se había aliado con Han para hacer caer a Walter. Y no el mismo Han, necio e insoportable como cualquier cliché de la sociedad. No, un Han despierto y anonadado por haber descubierto la verdad de su cuñado. Una verdad que estuvo frente a su cara siempre y fue muy estúpido para darse cuenta. Eso lo persigue y lo castiga junto con su recién nacido odio a Walter hasta apenas segundo antes de su muerte. Y esa escena es de las más crudas en todo Breaking Bad. ¿Qué te parece, Hank? Debería dejarte ir. Puedes irte al demonio. Ya lo decidió hace 10 minutos. Haz lo que debes. Maldito Heisenberg, cómo te odié por lo de Han. Y encima se llevaron a Jesse. Bueno, ese día Heisenberg tomó el control de Walter. Y en el último capítulo, Walter, por una última vez, muestra un cacho de bondad. Y Jesse perdió su inocencia para empezar a tomar el control de su propia vida. Pero aunque Felina fue un episodio final glorioso, con esa canción de Badfinger, tan bien elegida, no podemos ni debemos restar mérito a la escena de la llamada al final del episodio Ozymandias. Si podemos tomarlo como que Walter le dijo todas esas cosas espeluznantes a Skyler, es solo para que la policía la tomara como inocente. Pero aunque sé que eso es cierto, no creo que sea del todo. En esa escena Heisenberg fue liberado y dijo todo lo que realmente piensa. ¿Acaso no creen que Heisenberg opina que nada se hubiese arruinado y todo hubiese sido perfecto mientras siguieran sus órdenes al pie de la letra? ¿Acaso Heisenberg no se consideraba un ser supremo? ¿Acaso en esta temporada ya no dejaban ridículo incluso a capos de la mafia haciéndoles decir su nombre? Podrías tenerme demasiadas horas escribiendo y describiendo todo lo que me hizo sentir no solo el último episodio, ni la última temporada de Breaking Bad, sino toda la fucking serie. Confieso que al inicio, cuando vi sus primeros dos episodios, no me sentí para nada atrapado por ella. Me parecía tan deprimente la vida de un hombre de pocos recursos al que no dejaban de sucederle cosas malas, una peor que la otra, hijos con problemas, hijas no deseadas en camino, cáncer de pulmón terminal sin haber fumado un fucking y puto cigarro en su vida y nada de dinero, que sencillamente no valía la pena verla. Solo mi curiosidad y varios amigos me hicieron retomar desde el tercer episodio de la primera temporada y nunca me pude detener. Breaking Bad fue de esas series que lo cambian todo, que hacen que veamos a la demás con malos ojos, incluso cuando antes la idolatrábamos. Gilligan creó una obra de arte que desde el primer episodio al último nos relató algo increíble. Su final fue completamente digno y vaya que la extrañaremos. Sé que Breaking Bad pasará a la historia como una de las mejores series de la televisión jamás creada con unos pin-offs como Los Verde Call Saul y una película llamada El Camino que cierra la historia de Jesse Pinkman. Extrañaré ese desolado desierto con tonos naranjas, extrañaré que me deseen un día a uno, extrañaré la tensión ante una nueva mentira de Walter, extrañaré ver cómo esos planos maestros dan siempre resultados al final y extrañaré esas conversaciones brillantes entre Walter y Saul. Te extrañaremos Walter, te extrañaremos Hexenberg, te extrañaremos Jesse, te extrañaremos Bitch. Bueno, si te gustó el video dale un buen me gusta, no dejes de comentarme qué te pareció el video y cuál fue tu serie favorita. Y si te parece que Breaking Bad es una serie que está muy sobrevalorada, acordate de suscribirte al canal, así no te quedás afuera de esto que es enfocadísimo. Te dejo estos dos videos para que sigas viendo. Yo soy Richard y esto fue Enfocadísimo. Chau chau. Chau chau.